El problema número 2 de ángulos y funciones trigonométricas Dado el punto P, menos 3,5 en un plano cartesiano, claro está El brazo terminal del ángulo theta está en posición estándar O sea, marcar el ángulo theta en posición estándar Y calcular el valor exacto de la función seno theta, coseno theta y tangente theta Entonces debemos ubicar en el plano cartesiano el punto 3, menos 3,5 Vamos a trazar un plano cartesiano Punto menos 3,5 1, 2, 3, menos 2, menos 1, menos 3 Y 5 para arriba 1, 2, 3, 4, 5 Entonces es este punto Menos 3,5 Entonces el brazo terminal sería este Y el ángulo en posición estándar sería esta rotación Que lo vamos a llamar el ángulo theta Tenemos que calcular el valor del seno theta, coseno theta y tangente theta Entonces para ello tenemos que recordar las definiciones en la medida en que vamos haciéndolo El seno theta es Para este ángulo de referencia verde El ángulo de posición estándar Este es el ángulo de referencia Para ese ángulo de referencia El seno sería Cateto opuesto Sobre hipotenusa Entonces nos faltaría calcular la hipotenusa Este cateto vale 5 Porque este es 5 Y la hipotenusa vale Por Pitágoras La hipotenusa vale Cateto al cuadrado Que menos 3 al cuadrado Que es 9 Y 5 Al cuadrado que es 25 O sea Da 34 La hipotenusa Vale La hipotenusa solita vale Raíz de 34 La hipotenusa al cuadrado Igual a cateto al cuadrado Más cateto al cuadrado Entonces la hipotenusa sola Es la raíz cuadrada de este valor Que es 34 Y esa hipotenusa Es la que me está representando Esta línea Pintemos la de rojo Este brazo terminal Entonces raíz de 34 Y ya teníamos que este Este otro cateto vale Menos 3 Listo Entonces ya tenemos todo Para poder escribir nuestros valores Seno teta Que es igual Cateto opuesto Sobre hipotenusa O sea 5 Sobre raíz de 30 Y 4 Coseno teta Cateto adyacente Sobre hipotenusa El cateto adyacente Es menos 3 Hay que tener en cuenta Los signos Menos 3 Sobre raíz de 34 Porque los ángulos Están ubicados Con referencia A un plano Cartesiano Hay que tener en cuenta Los ángulos Los signos Y la tangente De teta Es la relación Entre el cateto opuesto Y el cateto adyacente O sea 5 Sobre menos 3 O sea menos 5 Tercios Tietro Tietro Más Tietro 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 Tietro